El acceso a la Torre Eiffel costará un 20% más a partir del 17 de junio, con el objetivo de financiar las urgentes obras de renovación a unos dos meses de los Juegos Olímpicos. Según una decisión del Consejo Municipal de París el viernes, los visitantes deberán pagar, por ejemplo, hasta 35,30 euros para subir en ascensor a la cima de la Dama de Hierro, en lugar de los 29,40 euros actuales. El descenso del número de visitantes durante la pandemia de COVID-19 y el aumento de los costos de renovación de la emblemática torre llevaron a la empresa operadora Sete a una situación de déficit. El Consejo Municipal de París también aprobó la recapitalización de Sete y rebajó el canon anual que le cobra por gestionar uno de los monumentos más famosos del mundo. Protestar por lo que, según los sindicatos, era una inversión insuficiente, teniendo en cuenta sobre todo los gastos de mantenimiento. La Torre Eiffel, de 330 metros de altura, recibió casi 6 millones de visitantes en 2023, tras haber caído a 1,5 millones en 2020 por las restricciones de la pandemia.